¿Cuál es la caminera que tiene formiguillo? ¿Sabes qué? Yo soy tu ladrante. Adelán, trame algo por dentro. Espera un momento que yo soluciono. Ven acá. Ay, Dios mío, se me soltó el ganado. Ay, son iguales. Ven acá, están igualitos, ¿verdad? Me siento confundida. ¿Con quién era que estaba yo? Dios mío, tú me viniste a meter aquí bien lejos. Ven acá. Pero que a la cama te ven acá. ¿Qué voy a llamar, nini? Ven aquí. Ahora tienes pena. Ahora te voy a definir cuál es el misterio. Déjame el misterio, que la ven es a lo serio. ¿Qué es lo que voy a pagar tú y yo? Nene, ¿cuál te gusta, papi? Esta vez cumpleaños lo voy a vestir. Presta más atención. Nene, dale todo lo nuevo a él. Papi, si tienes gorra y todo. El rosadito te queda bien. El rosadito pega con nuestra relación. Ay, Dios mío, tú te pareces a Robichus Bull. Ven acá, papi. Nos vamos a hacer pareja 7. ¿Ya somos pareja? No, ¿qué? Ven acá. Ven, pero calma. El rosadito le queda bien. Calma. ¿Qué? No, ¿qué? Yo no estoy dando a él. ¿Viste, no? O sea, coge las cosas y no. Ya viste que a él le gusta todo el rosado. Ven acá, papi. Yo puedo coser en pareja. Ven, ven acá. Consígueme algo que nos coloquemos juntos. Nene, la idea es que nos... Es igualito, nene. ¿Qué te hizo la queratina? Amachi. Dios mío, este pelo te huele como a tu flan. Ya, pero ¿cuál es la caminera que tiene formiguillo? ¿Sabes qué? Porque tú la es Dante. Dame un besito. Adelanta, me hago por Neki. Ven, espera un momentito que yo soluciono. Ven acá. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, papi. Se me asultó el ganado. Ay, son iguales. Ay, ¿con cuál eras? Ven acá, están igualito, ¿verdad? Me siento confundida. ¿Con quién era que estaba yo? Pero ven acá y me sale un igualito a ti. Yo no sé, yo tampoco sé. Pero todo tiene una solución. No, no, me puedo calmar. Yo estoy ya feliz. Imagínate. Es más, estoy que subo un estado. Se va a ir nada más bacana. Ven acá. Pero es que yo soy. Todo tiene solución. Ay, no sé. Me siento... Uy, si se me apareció. Ven acá. Algo pasó. Tú sabes muy bien. Este como que te hizo el cajón a ti. Pero es que yo no sabía que eran mellos o gemelos. Yo no sabía eso, ¿eh? No me dijo nada. Pero ven acá, para que calma. Yo lo he visto a todos ustedes. Uno me da más que otro me da diez cosas. O sea... Sí, no, así lo he visto. Tengo iPhone 1. Ven acá. Espérate, ni bebé. Yo te doy todo. Te pago la universidad. Yo te pago... ¿Qué quieres tú? Uno para ti, yo no para ti. Pero no. Ay, Dios mío. Tú tienes teco. Todos te hablan claro que... Ah, sí, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, entonces, nene. Yo me quedo con él. Que él es muy sentimental. ¿Estás en vendedor? Venga, t- bạn. Venga, venga,ル ahí agarrado. Venga, espérate. Toda la vida tiene diálogo. Entonces, yo diálogo acá. Venga, cá, nene. Jajajajajajaaja ¡Hajajajajajajajajaja!